La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 21 de febrero del 2024. Conmemoración de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la iglesia. Pedro Damiani nació en Ravena el año 1007. Acabados los estudios, ejerció la docencia, pero se retiró enseguida al yermo de Fonte Avellana, donde fue elegido prior. Fue gran propagador de la vida religiosa allí y en otras regiones de Italia. En aquella dura época, ayudó de manera eficaz a los papas, con sus escritos y legaciones en la reforma de la iglesia. creado por Esteban IX, cardenal y obispo de Hostia, murió el año 1072 y al poco tiempo era venerado como santo. San Pedro Damiani Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con víctores. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alégrese mi pueblo. Porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno. Porque el Señor habita en medio de su pueblo. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Antífona del Salmo 35. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado merita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Antífona del cántico del libro de Judit, capítulo 16. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación. Porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tus fuerzas es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Antífono del Salmo 46. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve del libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 9. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte, y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman, y guardan sus preceptos por mil generaciones. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás, antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas! Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Pereces, bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y dígamosle. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal, y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Pater Nostra, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat, reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum, da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostre. et ne nos inducas, intentationem, sed liberanos, oremos, Señor, mira complacido a tu pueblo, que desea entregarse a ti con una vida santa, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transformalas interiormente mediante el fruto de las buenas obras. antífona y oración final de la conmemoración. no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos seguir con fidelidad los consejos y ejemplos de San Pedro Damiani, obispo, para que amando a Cristo sobre todas las cosas, y dedicado siempre al servicio de tu iglesia, merezcamos llegar a los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.